Creemos que con esta medida se mejorará la calidad de vida de la ciudadanía tabasqueña al asegurarse el abastecimiento de agua potable de manera permanente sin importar si las plantas potabilizadoras están en mantenimiento, en reparación o bien si la tuberidad del río en las zonas de captación impiden el adecuado funcionamiento de la misma. Por lo expuesto, estando facultado el Honorable Congreso del Estado de conformidad con lo establecido en el artículo 36, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar y derrogar y abrogar las leyes y decretos para la mejor administración del Estado, se somete a la consideración de esta soberanía popular la siguiente. Iniciativa con proyecto de decreto Artículo único, se adiciona un párrafo al artículo 127 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco Artículo transitorio Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado Segundo, se derrogan las demás disposiciones que se opongan al presente decreto Es cuanto, diputado presidente